Karol G y Jailene se dejan ver al natural en la playa. Tengo como temporadas donde me veo super fit y otras donde no, porque a mí me encanta comer, yo soy feliz, o sea... Expectativa, realidad. Uy, ¿pero qué te pasó, amiga? Y si creíste que siempre veríamos una Karolina luciendo este cuerpazo de verano, solo espera a que veas cómo quedó luego de que se diera sus lujosas vacaciones. Bueno, bueno, es broma. Lo que sí no es broma es la foto que está rondando por ahí de la colombiana donde la vemos completamente al natural, al igual que Jailene, que no se quedó atrás y también se exhibió sin filtro ni nada de eso que ella está acostumbrada a usar. Ah, sí, claro. Unos dicen que la colombiana está perfecta tal y como se ve en la imagen, pero luego están los que les gusta darle a la lengua y la están criticando por cómo luce, ya que sí parece que esas vacaciones le interrumpieron la dietica. Dios mío, ¿cómo es posible que este suceso? Pero, ¿quiénes somos para juzgar? Mientras ellos están aquí criticando, Karol G está gozando y facturando y la queso. Uf, hasta a mí me dolió. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que quizás solo se trate de un mal ángulo, porque si mal no recuerdo, tiempo atrás cuando recién salió el álbum de Mañana Será Bonito, en la increíble fiesta que planeó la bichota, también salió un tremendo meme que duró más de un mes rondando por ahí en las redes sociales. Y sí, estoy hablando del de la frentecita de Karol G. Yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos, para que se vean perfectas, para que se vean increíbles. Así que no es la primera vez que critican a la bebé Suki por posar de una forma un tantito chistosa. A mí los comentarios me dan duro también. Yo creo que a veces todavía tengo unos pares como que... Y hasta podemos decir que ya está acostumbrada. Eso es lo que yo soy, o sea, yo un tiempo estoy super fit, otras veces no estoy tan fit. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero ya va, porque Karol G no es la única, ya que Yaili no se salva de esta, pues también le cayeron encima luego de que salieran unas cuantas fotitos de esas bien mamalonas. O mejor dicho, de esas bien photoshopeadas. No te la puedo creer. Porque unos creían que eran bien naturales, pero luego de verle sus dedos, me di cuenta que aquí hay gato encerrado. Ay, mana, se te cayó la máscara. Pero bueno, saliéndonos un poco del tema, aquí no importa mucho cómo lucen, sino qué tanto disfrutaron en su momento. Y por lo visto, estas dos mujeres sí que se gozaron de su visita a la playa. O bueno, eso fue lo que pudimos ver, porque estas dos ya tenían el alcohol en la cabeza. Una estaba bailando y sacando los pasos prohibidos. Mientras que la otra parecía despechada, y no hablo de despechada de Rosalía, no, no, no. Hablo de esos momentos en donde cantas a todo pulmón con tu bestie, porque el novio te dejó. Y este momento me hizo viajar años atrás, cuando Karol G aún no era la bichota que es hoy día, sino que tenía su corazoncito bien destrozado. La vimos en una situación un poco similar, solo que en esos tiempos estaba más destrozada que nunca, y la pudimos ver llorando a moco tendido, quién sabe por quién. Pero bueno, estos son solo momentos que nos hacen recordar al pasado, incluso a la mismísima Yair, porque ella también tuvo su momento muy parecido al que vivió hace poco, pero con Anuel. Y bueno, después de todo esto, dime, ¿sabías que Karol G se dejó ver al natural posando Super Power? ¿Qué piensas de todo esto? Los espero en los comentarios. Adiós.